Aquí vamos caminando en la playa, aquí van ya mis, las niñas, Karen, Chenon. Aquí voy yo con la mochilita, la mochila viajera, es una mochila que llevamos hielo ahí, llevamos hielo y todas. Y aquí vamos caminando, acabamos de parquearnos, el parqueo aquí vale como 30 dólares para parquearse, es el más barato pues. Hay un botón que estamos tocando aquí para cruzarse y aquí nos vamos a cruzar. Está el tráfico aquí, está detenido, estamos esperando que se nos ponga en verde para cruzarnos. Espérense que se ponga en verde, porque ahora sí. Aquí vienen las familias ahí, que van para el mar, aquí van, aquí van la gente. Aquí vamos ya a pasear ahí, a nadar. Vamos en protesta aquí, vamos protestando que no podemos llegar más temprano. Patria libre, miren la protesta aquí que viene aquí. Aquí vamos caminando, caminando. Hacia aquel lugar. Aquí andamos entonces, paseando. Aquí esta se llama, esta playa se llama Clear Water. Queda en Florida. Ahí viene Karen, miren. Hola. Viene Karen, viene Zenón. Aquí van las niñas. Viene esa Allison. Allison. Hola. Hola. Y aquí vamos. Ahí está la playa ahí, ahí nos vamos a cruzar. Miren que tocan aquí. Nos cruzamos aquí? Sí. Ya. Ok. Bonito, muy bonito. Muy bonito. Para que lado? Para que lado? Para que lado nos vamos? Para que lado nos vamos? Sí. 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 No, pues vámonos caminando por ahí, ahí se puede. Sí. Sí. La sombrilla no creo que se puede tener. No creo que se puede tener. Solo donde a ver? Solo a tirarnos. Aquí vamos, miren que blanquita la arena. Bien blanquita aquí la playa. Aquí va Karen. Miren que bonita que se ve Karen. Sí. Y aquí veis a ver. También miren. Qué hermosa, eh? Qué hermosa. Y eso que no han visto el resto. Sí, que no han visto el resto, dices. No han visto el resto. Estas cosas están aquí, están, se alquilan pues. Nosotros traemos las propias chanchadas viejas. Nuestras chanchadas viejas traemos nosotros, como decía el maje del Pancho Madrigal. Sí, miren que están aquí. Estos son unos, si uno quiere los alquilos y no trajo nada, pero nosotros trajimos. Porque inventar algo de esto, no sé, puede valer 75 dólares. Imagínense. Pero puede uno poner sus cochinadas viejas. Aquí veis. Miren aquí. Cuál sufrir. Cuál sufrir. Cuál sufrir. Aquí estamos. En Clearwater. Aquí vamos caminando. Y Karen, ¿qué se hizo? Aquí viene. Aquí viene Karen, miren. Qué bonita Karen, miren. Hola. Aquí andamos con mi papi. Aquí andamos en la playa, gozando. Aquí nos vamos a, a ubicar. Y después nos vamos a comenzar a gozar ahí. Nos vamos a poner. El vikingcito y a nadar. Aquí vamos a abrir. Aquí traemos nosotros, en este carrito, traemos las, las sillas. Las. 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 ¿Dónde podemos estar ahí encima del agua? Las. ¿Y ahí es la nalita esa? Sí, aquí estamos decidiendo a dónde poner el campo. A dónde acampar. Aquí traemos las sillas, traemos las. Las. O sea. Se llama. Las sombrillas. Y todo eso. Ok. Y después a nadar, miren. Ahí está el agua ahí nomás. Nos acabamos de parquear, caminamos. Un poquito. Y aquí está el agua. Ahí va la niña allá de Karen. A nadar. Ahí está aquí miren. Clarita el agua. La playa. Todo. Todo. Miren qué rico. Y limpio también. Un montón de gente. Bueno, sale. Ahí hablamos después. Ok.